ya hemos probado un chorro de cosas desde paletas de nieve a coca colas a pizzas y hoy toca sándwiches de nieve o de helado estoy muy emocionado esta sección es mi favorita porque porque como todo el día no pero si estoy emocionado porque me encantan el primero es mordisco ahora este se ve muy bonito vean el empaque está muy bonito se ve que es de chocolate te la nieve se ve amarilla pero pues no importa es de vainilla y este lo hace holanda vamos a ver qué tan bonito está por dentro o vean estaba así y salió eso y vean es una perfección ven nomás no manchen no le veo que está cuarteada ni nada de presentación le damos 5 sí o no está hermosa no he visto las demás pero está perfecto como no le voy a dar un 5 pero de sabor ok de textura me agrada está la galleta está un poquito como como si estuviera crunchy más o menos pero no tan blandita y pero a mí me gusta que esté más blandita pero está rico el sabor de chocolate tiene un rico sabor a chocolate wow pero nada más vean la perfección estoy sacado de onda todavía por eso parece de juguete sabe que está bueno nada más que siento que tiene más galleta que helado pero está muy bueno así que le doy un un 4 más nieve échenle más nieve por favor pero de costo eso sí se la volaron cuesta 13 pesos con 90 centavos 14 pesos básicamente está regalado no sé cuánto cuestan los demás pero por 13 pesos le doy un 4.8 4 puntos es que está regalado north star ahora esta es la marca genérica de los sándwiches de nieve y se llama north star y está un poquito manchado así como que estaba era el mejorcito pero vamos a abrirlo todavía ni lo abro y ya se ve de la patada me recuerda a las paletas dove del vídeo pasado vean esto no manchen no de hecho parece una chancla de esos que te encuentras en la calle cuando se le cayó a alguien de hecho me da miedo no quiero probarlo como estamos probando la de vainilla voy a quebrarlo por aquí para probar de vainilla nada más porque es napolitano fresa vainilla y chocolate vamos a ver ah pero antes de probarlo pues de calificación de presentación pues le doy un 1.5 no manches está literalmente está de la patada manches se ve bien asqueroso esto me da miedo probarlo parece una esponja y sé para qué me lo comí más chorro yo creo por favor no compren marca north star está está bien y para los que están pensando que me están pagando no sé quién va a ganar es por eso me emocionan mucho estos vídeos no me está patrocinando nada pero espero que me patrocine pectorismol de sabor no me gustó está está muy aguado el pan y se siente el hielito así como cuando guardas algo en el congelador por mucho tiempo y se le pone mucho hielo eso sabe está bien crunchy 1.0 y de precio de precio esta cosa cuesta 28 50 28 50 por algo que parece una esponja de los trastes y es todo seco en una casa abandonada de hecho si compras dos mordiscos te sale 27 y feria mejor compro eso o si no te cuesta una consulta en la farmacia roma punto 5 le doy a esa cochina tanden vean eso parece como la portada de un videojuego tanden la ardilla asesina que mata a todos los delincuentes vamos a ver está curada del empaque está curada me dan ganas de jugar fortnite órale 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 chequen eso es mitad sandwich y mitad paleta esto está curada la neta yo recuerdo que cuando era morrillo y salieron estas mi hermano y yo estábamos la verdad ya no me acuerdo cómo saben y de presentación vean está un poquito aquí quebrado pero no pasa nada no pasa nada está chueca la galleta bueno es que tengo compasión para los sándwiches de nieve porque las compañías no tienen control de cómo se van a ver sus sándwiches pero viendo el mordisco no manches está bien perfecto a lo mejor si pueden esfuércense ma de presentación le doy un un 3 no está en el medio no está de la patada pero tampoco es la gran maravilla pero a lo mejor si es la gran maravilla para esa novia indecisa o tu esposa indecisa que no sabe y no sé si paleta o sándwich compre un tándem vamos a probarlo o la galleta está bien blandita rica deliciosa pero me da un sabor a vainilla artificial no me gusta el sabor de vainilla artificial y esto sabe así que de sabor le doy un un 3 también no es la gran cosa así sabe muy artificial vamos a probar esto también este no sabe a vainilla artificial yo creo que esta galleta tiene sabor a vainilla artificial ni modo y de precio esta cosa cuesta 25 50 cuesta menos que el huarache arrumbado que acabamos de probar pero está un poquito está más caro que el tan del que el mordisco no manches se me están comiendo los células del cerebro también le doy un 3 un 3 de calificación porque no está tan caro pero tampoco te lo están regalando así que ahí está 3 esquimal este es otro que parece un mordisco pero es de la marca nestlé y se llama esquimal sabor napolitano vamos a ver el empaque está bonito muy parecido al mordisco o no vean eso parece otra vez como la paleta dove esta que estaba toda echada a perder no manches pero de este lado vean se ve más bonito no manches sigo sacado de onda el mordisco sabe bien bien perfecto este se ve que tiene aún menos menos nieve así que de presentación y estoy seguro que no todos están así todos churidos de todas maneras le doy un no es que mira no deben estar así le doy un 2 un 2 ok vamos a probar la nieve de vainilla la galleta también está muy blandita muy rica así como como una nube pero de vainilla sabe artificial también no sabe tan rica sabe más o menos como el tandem si a esto sabe más o menos así que también le doy un 3 y de precio esta cosa cuesta 16 50 son unos tres pesos más que el mordisco y se ve como que del mismo tamaño sigue siendo barato así que le doy un un 4 un 4 de ericui este me preocupa un chorro un chorro porque vean el empaque es de papel es de papel la última vez que compramos bueno el que hicimos el de ericui de la paleta está todo quebrado este seguramente va a estar igual bueno vamos a siempre pensar lo mejor no ahora le vean eso vean esa galletita está enterita a ver del otro lado no manches vean esto tiene mucha mucha nieve o helado y la galleta está perfecta ya no más y el logo está curadísima pero vean no está tan perfecto porque se le está saliendo un poquito de la nieve por aquí o sea comparándolo con el mordisco pero sigue estando sigue estando bonito así que le doy un 4.7 4.7 está casi perfecto y de sabor vamos a probarlo vamos a ver la textura está muy curada está bien bueno no está cremoso o cremosa esta nieve o helado está como refrescante rico si me entienden no está bien bueno wow creo que de sabor este es mi favorito no manches fácil fácil es un 5 nunca pensé que derrick queen iba a ganar un 5 no manches un 5 mordisco tiembla mordisco ahora de precio esta cosa cuesta tres pesos con 90 centavos más que el mordisco cuesta 16 16 16 pesos 16 pesos yo pagaría 3.9 pesos más no más para comerme este no manches está bien para mí le vamos a dar un 4.5 un 4 está está vara y el ganador considerando presentación sabor y precio es derrick queen con 4.7 le ganó por poquito a mordisco con 4.6 y el más del más malo north star con un punto no manches pero de sabor de puro sabor derrick queen es el más rico déjame saber aquí en los comentarios que otras cosas deberíamos de calificar y recuerden la mejor comida es la que a ti te guste más